que está profundamente vinculado con la violencia política como fenómeno y quiero traerlo a colación porque es una forma de violencia que parece más sutil o menos grave, diferente el trato que sufrimos nosotras en política que la manera en la que se discute la política entre ellos porque nosotras no estamos habilitadas como interventoras políticas, a nosotras se nos habla o de nuestro cuerpo o de nuestro sueldo o de cualquier otra cosa menos de ideas, porque si ellos nos discuten ideas están diciendo que nosotras tenemos ideas y no lo quieren decir y me parece que tiene relación porque si le diésemos cabida a la violencia política, como una cosa a la que tenemos que prestar la atención, quienes estamos ahí, si le diésemos cabida a la violencia política nos daríamos cuenta fácilmente que los violentos en esa arena posiblemente tienen como contracara a la violencia sexual, estoy convencida de que Alperovich, si hubiésemos prestado la atención a las dinámicas y lógicas con las que hacen política, este tipo de varones nos daríamos cuenta de que no es el único, que seguro además de ser violento y tratarnos para la mierda a las que hacemos política al lado de ellos, seguramente tratan para la mierda a alguien más, porque cuando encuentran en la violencia política la manera de reafirmar su poder en esos espacios, descubren el placer que les genera reafirmar su poder en todos los planos de su vida, así que si no discutimos la violencia política va a ser muy difícil que nos saquemos de encima a los Alperovich que tenemos alrededor, que son muchísimos y no podemos seguir pensando que vamos a cambiar las condiciones de vida de la gente rodeadas de estas lacras humanas. Pedimos su renuncia urgente e inmediata para que nos permita además discutir todas las lógicas con las que hacemos política permanentemente, porque son todos los espacios de poder, son espacios donde encontramos violentos como este, pero particularmente para quienes estamos convencidas de que la política puede dejar de ser lo que es y puede pasar a ser una herramienta de transformación verdadera al servicio de nuestro pueblo, sabemos lo importante que es sacarnos a esta gente de encima, así que no quería dejar de remarcarlo y no va a venir, solo viene de la mano de que empecemos nosotras a inundarla, a ocuparla con otras lógicas, con otros objetivos, con otra sensibilidad y espero que lleguemos para quedarnos. Muchas gracias. Muchas gracias.